La verdad que yo digo lo que siempre, tenemos mil que son mil, mil y pico, que son, que tienen todo mi respeto y ellos podrán hablar y decir lo que quieran, que tienen razón. A partir de ahí, el que no viene el domingo y viene un alagaño, pues que diga lo que quiera. La manera de hacer ha hecho un buen partido, independientemente de qué el equipo ha hecho, pero por lo menos de arriba se te ha visto cómodo, bien, bien físicamente, ganándolas todas por arriba. Bueno, yo ya me conocéis, David, tengo unas características especiales, el tío alto, pesado, pero tengo mis condiciones como cualquier otro, trabajo día a día para seguir compitiendo y seguir sintiéndome importante, que es lo que necesito. Hacer de estas estiras, que mi máxima ilusión es que se consolide en el grupo y vuelva a ser un equipo grande y si puedo aportar mi granito de arena, pues yo súper orgulloso. Y seguiré así, trabajando con la máxima humildad, como ustedes me habéis visto ya tantos años y esto acaba de empezar y estoy súper ilusionado por esta temporada porque es muy bonita y quiero competirla con el equipo, hermano. De medio campo para adelante, sois diez más o menos para elegir, hoy me ha contado contigo, me imagino que es muy importante, pero el equipo ha ganado, quiero decir, porque este año la variedad, las alternativas ahí son tremendas. Eres un futbolista que, como tú has dicho, tiene una peculiaridad de física, has acabado parece que bien, me imagino que es muy importante, sobre todo, haberle mandado ese mensaje al entrenador. Pues sí, claro, ya eso es súper importante, tener competencia. Somos un grupo que por presupuesto no podemos ser los gallitos, pero somos una familia y competimos al máximo en cada entrenamiento. Somos un grupo que tenemos muchísima ilusión. y vamos a trabajar cada día para poder jugar. Yo tengo que tirar de mis condiciones, de las cosas que creo que puede aportar el equipo y otro compañero tirará de las que él cree que tiene. Esto es así, cada uno vamos a mirar por lo nuestro y vamos a dar máximo para aportar al equipo cosas y si el míster cree conveniente ponernos el domingo, pues súper contento. Si no, va a seguir trabajando. Empezar ganando, eso es un balón de oxígeno impresionante, ¿no? Nos da vida, nos da una moral grandísima. Hemos visto en la primera parte que el equipo está un poco cohibido con balón, que nos ha podido un poquito, creo yo, también las distancias del campo, porque llevamos un poquito de tiempo para la gente nueva, que la presión que teníamos encima, creo que nos ha costado mucho quitándola. Hemos ido con el partido a más y creo que este equipo va a dar muchas cosas de medio campo hacia adelante. Si estamos capaces de ser sólidos como la emoción hoy y la gente se suelta un poquito, creo que de medio campo adelante vamos a crearle problemas por bien. ¿Y la eliminatoria de Copa ha visto y lo ha visto? Es el entrenador Merilla que está igualada, que se puede resolver como el partido de hoy por detalles. No sé si estás de acuerdo, ¿crees que...? Pues sí, la segunda vez ya lo hemos visto hoy. El balón parado es súper importante, está súper concentrado en cualquier jugada, pero creo que nosotros tenemos armas para meterle mano a este equipo también. Ellos son un equipo muy veterano, que siempre es difícil jugarles, porque saben jugar con los tiempos del partido, pero también sufren en otras cosas, en el ritmo del partido, en la velocidad y nosotros creo que tenemos armas para meterle mano. Lo intentaremos, son muchos partidos en tres semanas, intentaremos adaptarnos con lo que tenemos y por eso vuelvo a lo de antes. Somos una plantilla competitiva y nos va a hacer falta este año. ¿Cómo ves eso el equipo? Tú ves, ya has estado varios años en segunda B, con el Algeciras, has tenido varios compañeros y eso, ¿cómo ves el equipo este año? ¿Defrenta a lo que a lo mejor puede esperar, con lo complicado que se supone que va a ser la segunda B en temporada? Veo al equipo, lo veo bien. Sabemos que es un grupo muy complicado, que a la partida nos va a costar un trabajo importante como el que hemos visto hoy. Pero si somos humildes y seguimos con la ilusión que tenemos y con el hambre de los chavales que se están viendo que tienen cosas que nos pueden dar mucho, yo creo que en el momento que nos sortemos un poquito vamos a crear problemas porque somos un equipo muy rápido y nosotros los veteranos pues a seguir siendo la familia que hemos sido que en eso no nos gana nadie. Podrán tener presupuestos más altos, pero en familia y en entrega y en compromiso ahí no nos van a ganar.